Desde su llegada a la alfombra roja, Will Smith y su esposa brillaron en la gala de los premios Oscar 2022. Will fue el centro de atención por su nominación a Mejor Actor y Hada Pinkett por su look de cabello corto. El momento cumbre de la pareja llegó cuando el presentador de la gala, Chris Rock, trató de bromear con Hada insinuando que con su look de cabello corto podría protagonizar la secuela del film en que Demi Moore se rapa. Insinuación molestó a Will, quien no titubeó subir al escenario y cachetear a Chris Rock para después desde su asiento gritarle que no quería que su boca pronuncie más el nombre de su esposa. Para entender la reacción del recordado príncipe del rack, se debe explicar que Hada asistió a la gala luciendo su cabeza casi rapada, porque no ha dejado que la calvicie sea un trastorno en su vida e imagen. Por lo que el chiste de Chris Rock para muchos estuvo fuera de lugar y fue una total falta de respeto. Ya después del incidente y con su Oscar en la mano como Mejor Actor, Will Smith lloró. Habló del respeto, las humillaciones que se vive en la industria del entretenimiento, pero no pidió disculpas por su reacción, que empañó la ceremonia y que ha opacado el valor de estos reconocimientos y a los ganadores que han quedado sin primeras planas, pues todo gira en torno al golpe con que Will Smith defendió a su esposa. Con postproducción de Julio César Ramón para Música Talento S, Estalín Ramos, El Cir de la Farándula.